Por supuesto, todo va sumando, todo positivo cuando se recibe un aporte nuevo y bueno, este pertenece al Plan de Manejo del Fuego, sería uno de los anticipos anuales, el cuarto anticipo, y bueno, de una suma que el Estado provincial tiene de casi 8 millones de pesos destinados a todos los cuarteles de la provincia, en este momento son 62 cuarteles que están habilitados para cobrarlo, y bueno, nos llena de orgullo en el momento de ver cuando tenemos los listados disponibles para cobrar, porque es parte de que se ha hecho bien en su momento las cosas, la entrega de los aportes han sido en buena forma, han sido rendidos, así que eso hace a que nos da un poco de tranquilidad y satisfacción de poder seguir trabajando de la misma manera. Víctor, ¿y esos fondos a qué se destinan? Bueno, eso en primer lugar no es tan tal, si bien es muy buena la suma, pero en cuanto a cuando lo destinamos para equipamiento es muy poco, entonces en su momento eso va para o mantenimiento de unidades o en alguno de los casos de compra de ropa, que sería un poquito lo menos costoso, digamos, para el cuartel, pero más que nada pasaría casi siempre mantenimiento de unidades, esos fondos. Bueno, y hablando de todo esto, ¿ustedes ya saldaron la última adquisición? Sí, 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 dicho sea de paso, ya está en camino esa unidad, esta semana ya nos dieron el seguimiento del barco, así que sí, ya está en camino, y eso ya está saldado, simplemente queda después, que es una parte formal, digamos, de tramitación, cuando la unidad ya arriba a Zárate, después sí son 2.500 a 3.000 euros, pero eso es de naviera, más gestiones nada más de gestión administrativa de aduanas, o sea que son aproximadamente 3.000 euros, que si bien el dinero ya está disponible para eso, ya está destinado, pero eso, en cuanto llegue, en cuanto se baje recién del barco, recién ahí hay que depositar ese dinero. Bien, ¿proyectos muchos siempre? Sí, 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 ya hay otro proyecto en Tintero también, ya estamos trabajando con otro proyecto importante también, y bueno, simplemente nos queda de seguir avanzando, dicho sea de paso también, el día 26 de julio tenemos asamblea, así que bueno, de ahí invitando también, aprovechando la oportunidad para invitar a socios que quieran participar a partir de las 19.30 horas, a las 19.30 ya es el horario de asamblea. ¿Renovación total o parcial? Renovación total. Bueno, ¿y eso implica qué? ¿Pueden llegar a continuar? Está la posibilidad, está la posibilidad, sí. Hay un lindo equipo de trabajo, así que bueno, si Dios quiere, continuaremos, y bueno, y si no, dando el paso al costado, que por ahí es bueno que se renueven un poco las ideas, que venga gente importante también, que venga gente que nunca trabajó en una institución. Otro dato que me gustaría consultarte tiene que ver con el bono, tengo entendido que en próximos días se realiza el sorteo. El viernes, el viernes este, tenemos el sorteo también de premio pago contado, son cinco premios y se va a hacer acá en el cuartel, el viernes 20 horas aproximadamente, ahí se hace el sorteo. Después continúan, todavía quedan dos o tres meses de cuota, después ya finalizaría. Y bueno, también eso está en el tintero, que bueno, si continuamos, obviamente que ya está proyectado para el mes de octubre, posiblemente ya estaría saliendo el próximo bono. Gracias Héctor. Bueno, gracias.